Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a como, voy a saludar la presencia. Claro que sí. Sí, la doctora Amalia Moreno, Daniela Lama, Alberto Marquina, Eduardo García, Jenny Pérez, Joan Cáceres, y la señorita Glaris. Y de nuestra parte, está el Enrique Descano y Walter Zamora, que son directivos del Colegio Ingeniero del Perú, Consejo Departamental de la Mayeque. Entonces, me queda saludar la doctora, ¿no? Y también a todos los que están conectados aquí con nosotros, a través de la plataforma virtual. No sé si empieza usted, doctora, o en que soy yo. Bueno, en realidad este, nosotros, más será el pedido de su parte, de cómo, o sea, otro día podemos hacer seguramente un conversatorio, este, sobre los temas de interés vuestros. Bueno, esta comunicación la hizo, me imagino, este, usted, fue Ciro, el, este, ¿no? Sí, Ciro. Sí, y lo que me pidió, este, es una reunión porque ustedes querían plantear algún tema del saneamiento, me parece. Así es. Eso es lo que me he pedido, por favor, a mis profesionales que estén atentos, este, a esta reunión, o sobre todo a los expertos, porque obviamente nosotros tenemos, dentro del, del objeto, como reconstrucción, trabajar el drenaje pluvial de la ciudad de Chiclayo, que es lo que se ha considerado en el plan de reconstrucción. Nosotros, como usted sabrá, somos una unidad ejecutora, este, con, digamos, con un inicio y con un fin, nosotros no hacemos política, no decidimos qué hacer, y de alguna manera lo que recogimos es lo que estaba en el plan, y en el plan se indicó que lo que se tenía que trabajar era el drenaje pluvial de, de, de Chiclayo, pero en lo, en lo que me comenta en el WhatsApp, es que, este, ustedes también tienen una preocupación, este, una preocupación por, por, por cómo está el saneamiento en, en la, en la ciudad de Chiclayo, asumo, ¿no? Entonces, este, nosotros no tenemos dentro de nuestro encargo, me imagino que esto es algo que ve ya más el Ministerio de Vivienda, pero nosotros no tenemos como encargo el tema del saneamiento, sin embargo, queríamos escuchar, de repente, la, 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 sus comentarios, la reflexión que tenían al respecto, porque ciertamente nosotros, en este momento, todavía no contamos con un detalle del, del drenaje pluvial, este, ya Vivienda ha estado realizando unos estudios, un plan maestro del drenaje pluvial, Niero, este, Salazar. Sí, sí, doctor, y con todo gusto. Permítame, Marín, decirlo, y reitero nuevamente, mi agradecimiento por escucharnos, ¿no? Oye, voy a partir de un principio de que ustedes conocen Chiclayo, para no hablar de sus ventajas y cómo se encuentra Chiclayo, pero voy a reducir tiempo, ¿no? Bueno, Chiclayo y sus distritos conurbados de José López, La Victoria, Pimentel, conforman lo que se conoce como Chiclayo Metropolitano, que el año 2017, el niño costero, por las fuertes precipitaciones pluviales que cayó sobre estas ciudades, terminó de colapsar al antiguo sistema de alcantarillado, y créeme que si vuelve nuevamente, sin necesidad de un niño, solamente con unas lluvias moderadas a altas, vamos a sufrir, volveremos a sufrir las consecuencias del deterioro en nuestra escasa infraestructura urbana, los efectos nocivos a la salud de la población y a esa pujante actividad comercial que se vio afectada terriblemente en el año 2017 hasta mitad del 2018. En Lambayeque, doctora, y amigos acá presentes, el mayor daño que ocasionó la lluvia del nío costero fue el sistema de alcantarillado Chiclayo Metropolitano, que al colapsar, las aguas servidas se desbordaron por los subineros, por los buzones, sumándose las corrientes de agua que cayó sobre las vías y las viviendas, de los techos de las viviendas, el resultado final es que estuvimos, estuvimos en una situación de emergencia sanitaria. Como referencia, doctora, le informo que la ciudad de Lambayeque, que está a 11 kilómetros y de Ferreña, que a 20 kilómetros, por tener un sistema de alcantarillado nuevo, que vivía pavimentado, no sufrió la magnitud del embate de este fenómeno, del fenómeno de nío. No hubo problemas, pero sí Chiclayo. Doctora, estamos enterados de su representada, la reconstrucción con cambios, ha programado intervenciones para renovar redes de ciertos sectores de la ciudad de Chiclayo y de Ortiz, por un monto total de 325 millones, cuya unidad ejecutora es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, y 20 millones le han transferido también a la Municipalidad de Chiclayo. Para terminar, sale una obra de sanamiento que se paralizó en el año 2014, por problemas de corrupción y una serie, y también cuestionamientos técnicos. También les informo, ¿no?, que se encuentra paralizada la obra de los emisores principales, que se encuentra en pleno arbitraje, que es una obra también que viene financiada por el Ministerio de Vivienda y Construcción, con un monto transferido de 87 millones, pero tiene una fecha solamente de un avance físico, de 62%, ¿no? Ahí está desde el 2014 paralizada esta obra, ¿no? 2016, perdón. ¿Y esa, perdón, esa obra, esa obra también es reconstrucción? No, no, en ese tiempo no había todavía reconstrucción, eso es el Ministerio de Vivienda, pero está paralizada, pero está financiada ya, porque el curso está transferido de los 87 millones. Ya. ¿No? Entonces, bueno, esta es nuestra deplorable realidad en nuestro sistema de alcantillado, ¿no?, de intento, de renovación, por partes, tipo parches, casi podría decirle, disculpe la palabra, un franquisteño, ¿no? Una renovación que no obedece a un estudio técnico integral, sino que entramos por acá, o estamos por allá, y así nos han tratado. Entonces, cuando nos enteramos de esto, nos enteramos de esto, nosotros observamos, observamos y cuestionamos, porque se estaban, se envía a hacer una renovación del sistema, especialmente lo que es las tuberías, ¿no? Cambiaron la tubería con otra, del mismo diámetro, instalada hace 50 años, sin considerar que la ciudad ha crecido horizontal y verticalmente. Ante eso, ante este reclamo, el Ministerio lo contestó, que el monto se invertiría, ya no en ser parches, sino en los colectores, continuando la red de los emisores principales. Y a paso seguido, en el año 2019, nos aseguraron que esta obra de la ampliación y renovación de agua potable, recolección y tratamiento de agua residual y de chicleño metropolitano, ¿no?, dice que para atender 560 mil personas, tiene un costo aproximado, ¿no?, aproximado cercano, le ponen ellos, de 800 millones. Excel dice que vale 572 mil, ¿no? Y nos ofrecieron que se iba a considerar que era una obra emblemática para el bicentenario, ¿no? Pero el año pasado, cuando hicimos las indagaciones, nos aseguraron de que no, bueno, una fuente nos informó que no lo habían podido presupuestar la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil, es decir, el año pasado, por falta de presupuesto. Es decir, es una demostración evidente de que nuestro anhelado proyecto no se cuenta dentro de sus prioridades, como lo celebramos en nuestro memorial, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a estar interesados en esta obra, doctora, si lo que sufrimos con el niño costeo fue catastrófico, dantesco, y además, consciente del servicio al alcantarillado que es, hay un déficit de 30% acá en nuestro ciclo metropolitano, y 21% en agua potable, lo que ahora toma mayor relevancia y trascendencia en esta pariente que desgraciadamente afrontamos. Tenemos casi un 30, 40 pueblos jóvenes en los cinturones de la ciudad, especialmente los que no tienen agua potable, doctora. ¿Y cómo le exigimos a esas personas, a esos conciudadanos, a esos peruanos, que se tienen que lavar las manos, que se tienen que lavar todo, ¿no? Con agua y jabón, pa' todo, y si no tienen agua ni pa' tomar. Mire la situación tan crítica, ¿no? Entonces, por eso que nuestro, nuestro, en nuestro memorial, ¿no? Nosotros que somos firmes, ¿no? La verdad, somos firmes. Yo no voy a hablar, porque no nos han considerado ninguna obra en el PENIC, que sabe que es el programa nacional, ya, ninguna obra para la mayoría. No voy a hablar de eso, porque vamos a centrarnos solamente en este tema del ángel pluvial y de agua y del cantarillado, ¿no? Mira, nosotros, ustedes somos conscientes, doctora, que solamente hay un techo, un presupuestal de 1.182 millones de soles para lo que es construcción, ¿no? Para eso que usted dice que no puede haber, no puede haber reconstrucción si no hay una, si no tiene cambios, ¿no? Estamos completamente de acuerdo. Prevención, si no hay prevención. Si no hay prevención, ese término, si disculpe. Estamos completamente de acuerdo, doctora, ¿no? Entonces, pero esa cantidad no alcanza, pues, para ejecutar los proyectos de soluciones integrales de los cinco ríos, ni el drenaje pluvial y ciclario metropolitano. Podrán ser buenos profesionales ustedes, pero no son magos. Y creer, ¿no? Y todavía creer que el próximo gobierno va a inventar más recursos a la recursos de un cambio. La verdad, esa es una ilusión que choque contra la nueva normalidad que no se ha impuesto en COVID-19. Un nuevo gobierno que va a ganar una economía fuertemente afectada, que va para recuperarse, va a demorar de tres a cuatro años, casi a la salida del próximo día, del nuevo gobierno, ¿no? Incluso yo pongo en duda que se discute los 130 mil, 113 mil millones de soles que comprende la primera etapa del plan. Estamos en una nueva realidad, doctora, ¿no? Lo que sí, lo que sí puedo asegurar es que ustedes tienen, que ustedes lo creo que ustedes tienen, sí lo van a hacer porque ya tienen en su cuenta, ¿no? Es que ahí está por su costado, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente ahora dice, voy a, voy a, voy a resumir, dice, en nuestro memorial, nosotros nosotros hemos puesto en duda, doctora, la factibilidad de la ejecución del drenaje pluvial de Chiclayo. Qué bueno. Los drenajes pluviales son buenos en las ciudades, pero en las ciudades que se dan las condiciones urbanas. Pero aquí nosotros lo hemos observado por consideraciones técnicas y presupuestales. Lamentablemente, Chiclayo... Perdón, ingeniero. O sea, usted ha observado que el drenaje pluvial, pero ¿qué cosa del drenaje pluvial? O sea, porque todavía el estudio que hizo el Ministerio de Vivienda, el plan maestro... Sí, 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 sí. Estoy enterado, doctora. Estoy informado. Porque le cuento que nosotros también recién, de repente, usted está más enterado porque obviamente es su región y está ahí al pendiente del tema, pero lo que usted me está diciendo es... Ustedes tienen como colegio de ingenieros, ¿no? Este... de Lambayeque, una... digamos observaciones al... este... al plan maestro de... del drenaje pluvial de Chiclayo. Así es. ¿Sí? Pero déjenme terminar para que vean. Ahí le voy a mencionar cuáles son las observaciones. Ok. ¿No? De fondo, de fondo, ¿no? Para que se dé cuenta de que, ¿no? De que esto no es factible, ¿no? No solamente por el monto que le he mencionado, porque valen los mil doscientos cuarenta millones. Y si tienen solamente mil ciento ochenta y dos, ¿de dónde van a acercar la diferencia, no? Claro. Entonces, por eso que... Pero eso sería... eso sería si es que nosotros vamos a hacer lo que dice ese plan, ¿no es cierto? Hay otras formas. Pero déjeme, déjeme decir, déjeme decir, ¿ya? Mira, Chiclayo cuenta con el cincuenta por ciento de sus vías de transitibilidad a las calles, a las avenidas, que son de tierra. Son de tierra. Y José Leonardo Ortiz, que es el pueblo joven, que es el distrito, perdón, más grande que tiene aquí Chiclayo Metropolitano, tiene noventa por ciento de sus calles, o son de tierra, o son de pavimentos totalmente deteriorados, que los dejó el niño costero, ¿no? Entonces, y en esas condiciones, no se puede producir la condición básica para que funcione un veraje plurial, que es la escorrentía superficial del agua. ¿Qué es eso? Es cuando cae agua de las lluvias, ¿no? A las vías, a las cajas, a los techos de las casas, y aterrizan ya en la vía. Esto tiene que correr, descorrentir la corriente de agua, que tiene que llegar a las canaletas, para partir de ahí, puedan evacuarse a través de tuberías, ¿no? colectores, y llegar hasta el cuerpo, que es de evacuación, que obviamente son los drenes, ¿no? Así lo han considerado también, ¿no? Entonces, esto no se puede producir, porque van, van a correr, si corre, corre agua con tierra, barro. Entonces, lo que pasa, que el plan maestro, ¿no? Es, es que le digo, pues, ha forzado, ha forzado las condiciones para que funcione el estudio que están proyectando, ¿no? Entonces, y para darle funcionalidad, el sistema de renovación de redes, ¿no? De agua y alcantarillado, han considerado una renovación de redes, perdón, de agua y alcantarillado, por un monto de 622 millones de soles. O sea, dentro del presupuesto, de 2.000 millones de soles de leaje pluvial, han programado, ¿no? Renovación de redes de agua y alcantarillado por 622 millones de soles. Y además, también han proyectado el mejoramiento de la educación de vías, ¿no? O sea, pavimentación de calles, en otras palabras, ¿no? Por 284 millones. Entonces, es por ello que el costo de inversión del proyecto de leaje pluvial asciende 2.240, ¿no? Es un monto exagerado para este tipo de proyectos. Los de leaje pluvial no tienen por qué costar tan caros, ¿no? Pero si a este proyecto le están haciendo saneamiento, le están haciendo pavimentación de calles, hidranaje pluvial, obviamente, ¿no? Que arroje ese monto. Pero no pueden obviarlo, no pueden obviar de proyectar saneamiento ni pavimento, porque no funcionaría. Entonces, lo han hecho así, ¿no? Porque no les queda otra cosa, ¿no? Que activar, ¿no? Que, como digo, de programar, y le vuelvo repitiendo, saneamiento, pavimentación, hidranje pluvial, ¿no? ¿No? Que efectivamente, que efectivamente, esa es la ruta. Esa es la ruta que se debe seguir. Primero, se tiene que construir en una ciudad el saneamiento, o reconstruir o renovar. Segundo, la pavimentación de calles, ¿no? Y tercero, el hidranje pluvial. ¿Qué podrían hacerlo la pavimentación, hidranje pluvial? Es otro tema. Pero son tipologías de servicios diferentes. El primero es para aguas de lluvias. El segundo, el primero, perdón, para aguas, aguas servidas, humanas, ¿no? Lo otro, la pavimentación es transitabilidad. Y el hidranje pluvial, ¿no? Es para aguas de lluvia. Entonces, son tipologías, no sé cómo ir a pasar eso ni limpiar TP, ¿no? Pero, en fin, es otro tema, ¿no? Entonces, mire, y el plan maestro, doctora, lo han programado para que recién se inicie en el 2024. Así lo dicen, ¿ya? ¿Por qué? Porque están esperando, están esperando que las condiciones se mejoren. Ciclayo es un enredo, doctora, lleno de problemas, lleno de arbitrajes. Ya les dije, hay arbitrajes en los emisores, hay un arbitraje en una serie de obras, que no lo sé mencionar, obras pequeñas, que también están paralizadas de arbitraje, ¿ya? Entonces, hay problemas de ese tipo. Por eso el hidranje pluvial dice, hasta 2024 empezamos, para que, ojalá, que a esa fecha ya se hayan mejorado las, ¿no? Las condiciones. Entonces, y su plazo de ejecución, su plazo de ejecución es siete años para ellos, ¿no? Siete años, porque es largo, porque tienen que hacer, como digo, tres servicios, ¿no? Entonces, señora directora, a ver, amigos todos, el hidranje pluvial ciclayo, ¿no? Funcionará, sí, funcionará a cabalidad cuando hay un fenómeno del niño. Mientras no haya fenómeno del niño, estará, serán ahí un elefante blanco, ¿no? Porque acá en Ciclayo no llueve, ¿no? Como en la sierra, como en la sierra, y si llueve, estallen las vías de tierra, ¿no? Que ahí, obviamente, ¿no? Ya se genera, pues ya les he dicho, ¿no? Barro y una situación desastrosa, pero no va a funcionar en la futura. Entonces, eso funciona, como vuelvo a repetir, que es bueno que lo digan cuando las calles están pavimentadas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, nosotros sí priorizamos el proyecto del agua de alcantarillado de Ciclayo y Metropolitano, porque ya debió deslustrarse ese tiempo, porque él, el hidranje pluvial, perdón, el agua de alcantarillado de Ciclayo, especialmente el sistema de alcantarillado, fue afectado, fue totalmente destruido, ya está bien que era antiguo, ¿no? Pero fue destruido por la lluvia del niño costero, siempre lo reclamamos con con ese, con ese, que digo, con esa justificación, de que debería atenderse la reconstrucción con cambios, debería atenderse el alcantarillado de Ciclayo, porque fue afectado por la, por la, por la lluvia del niño costero, y ese es el objetivo que tiene, que sigue su representado, ¿no? Entonces, eso es, es un asunto de fondo, y es normal, y es, tiene, y es legal, es legal, porque está incumpliendo el objetivo, le están dejando una obra que nos afectó a el niño costero, lo están dejando ahí en el año, ¿no? Entonces, y esta es una buena oportunidad para hacerlo realidad, y es oportuno que se ejecute, porque indudablemente que es una gran obra, es una obra grande, es una obra grande, ¿no? Y una ciudad, una ciudad antigua, de calles muy angostas, que se va a necesitar, se va a necesitar de mucha técnica, de ingeniería, ¿no? Mucha técnica de ingeniería, ¿no? Y porque eso, yo creo de que con esta, con este convenio del gobierno-gobierno, ¿no? Que haya pelo, como decimos acá nosotros, que haya pelo, ¿no? Y más aún, que pueden aplicar la modalidad de fax carta que hagan ya los estudios y la ejecución de la obra en un orden paralela, ¿no? O sea, es calza, ¿no? Usted no quita el agua de cantidad de chiclayo, créeme que, ¿no? El convenio gobierno-gobierno, no sé qué va a quedar hacer solamente para que haga habla, para que haga las postes, lo que han programado, porque ya no lo van a empezar, no lo van a hacer, porque no se pasa. Y no se puede hacer ni por etapas, no se puede hacer por etapas porque sabe que, porque no serviría, porque la primera etapa consiste más bien donde se va a evacuar el agua, o sea, se empieza de atrás para adelante, ¿ya? Entonces, ¿y para qué sirve? Pues habilitar drenes, canales y todas las líneas de conducción cuando no se tienen en el cercado, ¿no? Que es el monto mayor, ¿no? El financiamiento para ejecutar. Entonces, como le digo, ¿no? Bueno, aquí, doctora, ¿no? En este caso, Dios nos está acompañando. ¿Saben por qué? Porque todas las condiciones se dan para que nos hagan justicia, para que se nos atiendan con esta hora prioritaria, ¿no? Esa una hora, el agua y el pantrillado es el clamor de los chiclayanos, sino que nos estuvimos embromando con el convencimiento del que estoy viviendo, por eso que nunca lo hemos reclamado como hemos empezado ya a ser, ¿no? Y eso es, ¿no? Y hoy hay más que antes, doctora, con esta pandemia, hay que invertir los recursos económicos que van a ser escasos en el futuro inmediato, ¿no? Reconstruyendo con cambio lo que el niño afectó, cerrando la brecha del servicio elemental para la vida, ¿no? Y para prevenir pandemias como es el agua potable y el pantrillado, ¿no? Y también nuestra petición, no solo nuestra comunidad lo agradecerá, sino también vuestra conciencia, doctor, y responsabilidad funcional por haber corregido a tiempo un error de programación. Ustedes no son los responsables, porque tengo conocimiento que es que usted tiene poco tiempo en la gestión, pero de todas maneras representa a la institución, ¿no? Y por eso que confío yo en ustedes, en sus funcionarios que lo están acompañando, en vuestro autorado, criterio y de justicia. Por eso, por ahora lo dejo ahí. A ver. Ingeniero, muchas gracias por esta explicación. Ciertamente me deja bastante preocupada, porque ya pensando en una posible solución, suponiendo incluso que el Ministerio de Vivienda esté de acuerdo, porque la primera batalla es que el Ministerio, el competente para definir estos temas, es el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Porque, o sea, no voy a poder yo como reconstrucción decir, ah, mira, casa este te equivocaste. Pero incluso, estando él de nuestro lado, el Ministerio de Vivienda, tendríamos que ver todo un cambio normativo, no solo porque está el plan, sino porque yo entendería que cuando se ha hecho este tema, o sea, justamente el plan, y se ha hecho los registros, no se ha considerado el agua y el acantarillado de Chiclayo. Y eso es lo que no entiendo por qué no, porque usted me dice que se ha afectado con el fenómeno del niño, ¿verdad? Así es. Ya, entonces, nosotros lo que hemos visto en el saneamiento, y yo por eso le pedí también a mi directora de vivienda que ingrese a la reunión, porque me preocupa el hecho de que nosotros hayamos estado dando por pedacitos, porque por pedacitos sí hemos dado, para que el saneamiento de un distrito, de una, de una, de determinados, de un determinado sector pueda, este, financiarse con reconstrucción, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos, o sea, por ejemplo, usted hablaba de Leonardo Ortiz, en Leonardo Ortiz nosotros tenemos inversiones de saneamiento y también le hemos dado presupuesto para la pavimentación. Lo que pasa es que todavía no se ejecuta, pero la plata ya la tiene, ¿ya? Pero, este, entonces ahí, de repente, lo que podríamos hacer es ver qué cosa ya está financiado y qué cosa no, eso es uno, este, y seguramente lo que no está financiado es mucho más grande, y en ese caso tendríamos que pasar incluso por una modificación nuevamente normativa, porque tendría que volver a hacerse una ficha catastral para que se diga que eso es forma parte o fue dañado por el fenómeno del niño, y eso en este momento es difícil, y por eso que digo podría ser una norma que diga que se amplíe, que, este, reconstrucción a propósito del drenaje necesita hacer también este tema del saneamiento, y eso para mí también es una, un tema muy delicado, porque lo que va a pensar vivienda es que yo le estoy quitando competencia, o sea, por competencia le corresponde al ministerio de vivienda, entonces a mí me va a decir, y tú, ¿por qué te metes? O sea, eso lo tengo que hacer yo, lo tengo que planificar yo, tú estás acá para complementar mi tarea. Vivienda va a tener que ceder, no le queda otra cosa, porque si no sería responsable, y ya, bueno, acudiríamos a este caso, a las instancias políticas, a nuestros congresistas, a nuestros gobernadores, para que puedan ellos hacer un reclamo y plantearle las cosas a viviendas, ¿no? Porque lo que quería yo es, y lo que he hecho en estos momentos, es demostrarle la inviabilidad, ¿no? La inviabilidad del drenaje imperial, ¿ya? Eso, es lo cierto, no hay, no hay forma que me digan lo contrario. Lo segundo es que ante eso, ¿sabes lo que les va a quedar, ¿no? Utilizar, darle buen uso, doctora, un buen uso a una obra que es prioritaria, y que justamente ha subido los daños, en este caso, de... Claro, pero, por ejemplo, ingeniero, yo solamente para precisarle, que de ninguna manera nosotros habíamos proyectado 2.200, como ese, este, un presupuesto de 2.200 de drenaje para chifláis, o sea, este, eso para nosotros también, hubiera sido imposible presupuestarlo, no tenemos ese dinero nosotros, no tenemos. Pero, este es un costo de inversión proyectado por el Plan Maestro. Sí, 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 pero, claro, Exactamente, este es un problema que nosotros, obviamente, no, 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 no estamos de acuerdo, pero que, que, o sea, ahora recién, como vuelvo a repetirle, estamos entrando al tema técnico, ¿no? Este, o sea, a la revisión técnica de parte del Reino Unido, y seguramente va a coincidir ahí, este, en el análisis, y nos dirán, oye, mira, esto es lo que estamos advirtiendo, y hay que hacer esto, esto, estos trabajos, ¿no? Nosotros, este, pensábamos ahí que, que de todas maneras, incluso aquello que inicialmente no estaba previsto en su momento de mejoramiento del, del alcantarillado, del, del saneamiento en sí, igual nos iba, o sea, igual se iban a incorporar esos trabajos necesarios para que el drenaje funcione. Lo que no vamos a tener es un drenaje de, de adorno, para decir, bueno, esto, este, te va a servir, este, siempre que arregles lo otro y lo otro, ¿no? Entonces eso nos queda claro a nosotros también. Pero yo lo que quería preguntarte, este, Luis, a mi pregunta, Luis Hidalgo, es, ¿cómo está vivienda en su avance en Chiclayo? O sea, de estos, de estos casi trescientos millones para Chiclayo, ¿qué cosas se ha hecho? Porque si tú me, o sea, para que a Leonardo Ortiz le hemos dado cuarenta millones para su, para sus colectores primarios, me dicen, ¿no? Y en Chiclayo, ¿qué cosas se ha hecho, este, Luis? Mira. ¿Se ha hecho algo o todavía está ahí en pendiente? No, todavía está en, en nada. Todavía no han avanzado, se quedaron, se quedaron ahí, nomás no llegaron a avanzar, porque inicialmente se quería avanzar con la modalidad Factstrak, para avanzar estos emblemáticos, pero después han retrocedido y quieren ya hacer lo primero expediente y después ahora. Conclusión, llegaron a cero. Ya, o sea, ahorita, en, en, en realidad, en, en Chiclayo, para el proyecto de emblemático, de mejoramiento del sistema alcantarillado, están en cero, ahorita. Sí, todavía, todavía. Pero tienen la plata, nosotros le hemos dado nuestra plata, o todavía no. No, tengo entendido que todavía. Solamente para Leonardo Ortiz, para Leonardo Ortiz y de los catorce millones, tengo entendido que había salido ya del, del MEF. Ya, ok, ok, eso es para que ellos hagan sus colectores primarios. Sí, eso era para el colector primario, nada más. De Leonardo Ortiz, ya. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, es este, lo que nosotros tendríamos que ver es, si es que nosotros vamos a empezar con este drenaje, eh, yo no sé si es posible, pero eso yo lo voy a consultar ya con la, con la, con la parte legal y técnica, ¿no? Porque, este, a ver si podemos hacer, o sea, y nuevamente que nos hagan el cambio de unidad ejecutora y a propósito del drenaje pluvial, también se haga el de Chiclayo, pues, ¿para qué le vamos a dar plata por pedazos? Si son, este, el monto que sea, igual va a ayudar en el financiamiento, ¿no? Así es, así es, debería ser así. Porque no tendría sentido. Permítame, por favor. Sí, sí, claro que sí. Doctora, mire, yo le voy a mirar a su, a su basada, doctora, ¿no? Ya el, el cuadro de estimación de costo del plan maestro, donde habla que el mejor, el, el drenaje propiamente dicho, o sea, el mejoramiento del servicio de drenaje de la ciudad de Chiclayo, tiene un costo parcial de mil cien millones de soles, mil cien, el drenaje nada más. Después, el mejoramiento de la ecuación de vías, doscientos sesenta y cuatro millones de soles. Interferencia de red, de agua potable, de alcantarillado, electricidad, de corilla, y, 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 y gas y fibra óptica, ¿no? Seiscientos veintidós millones, seiscientos veintitrés millones. Entonces, son muchos mayores, que me escapan ya a lo que tienen en cuenta. Con más que sean excelentes, profesionales, no lo van a reducir, pues, a, 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 a ochocientos o setecientos millones que les quede como sal. Entonces, es imposible, es bastante. Porque ya les dije, pues, acá están haciendo tres tipologías de servicio, ¿no? Esa es la realidad. O sea, definitivamente, no solamente presupuestalmente, sino que funcionalmente, ¿de acuerdo? O sea, para hacer toda esa inversión que van a hacer ustedes, se necesita un estudio integral, un estudio integral de todo lo que es el sistema de alcantarillado porque ellos van a cambiar también redes de agua y alcantarillado. Pero ¿qué van a hacer? Van a encontrar un tubo de ocho pulgadas y van a poner otro tubo de ocho pulgadas. Ese tubo se instaló hace cincuenta años, ¿ya? Porque no saben con qué diámetro van a instalar. Porque no hay un estudio integral. Porque para ellos la obra no es, no es, pues, cambio de, no sea de saneamiento, es de energía plurial. O sea, no, técnicamente no funciona. Como no funciona, les dije, ¿no? La, 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 la función principal es evacuar agua. Tampoco va a funcionar porque está llena de tierra. Y tendrían que pavimentar todo, todas las ciudades, ¿no? Pero ¿qué están haciendo? Ellos están pavimentando solamente la parte que corresponde. Entonces, eso cuando se hagan, cuando se, y cuando ellos terminen, el eje pulgar, y cuando se vuelva, cuando algún día se haga, ¿no? El, el agua y la cantidad de chiclayo metropolitano, de repente van a tener que romper para cambiar esas, esas redes. Van a tener que romperse, o sea, ¿por qué? Porque no es, no es, no es correcto. No es correcto porque como lo voy a repetir, el chiclayo ya, ¿no? Tiene un crecimiento desmesurado, es una, es una metrópoli, está conurbada con cuatro distritos, ¿ya? Entonces, eso es del punto de vista técnico, ¿no? Lo otro, doctora, es, el eje pulgar, solamente va a funcionar cuando hay niño. Ya le dije como referencia, doctora, ¿no? En el año 2017, en Lambayeque, la ciudad de Lambayeque, a once kilómetros, y Ferreñafe, a veinte kilómetros, que tienen su servicio de saneamiento y pavimentación nuevos, nuevos renovados recién, entonces, no hubo ni un aniego. ¿Por qué? Porque la lluvia no es mucho, ¿no? La lluvia no es mucho, cae y se mete el sistema, que no es bueno que se mete el sistema, porque obviamente va a bajar su vida útil, pero pues ya, ya, por ahora nos conformamos o aceptamos que eso suceda, porque sí es bueno, pero cuando las condiciones se den, ¿ya? Pero mientras tanto funcionará así nomás, con agua, con calles pavimentadas, y el agua que cae en la lluvia va, se va a introducir a través de los buzones al sistema de redes de cantareado, ¿no? Por un lado, por otro lado, ¿no? El, el, como le digo, el, el va a funcionar, ¿no? Y después, lo que necesitamos ahorita, ¿no? Como digo, nos dejan ustedes una obra que debieron atender, porque es una obra, es, es renovar el sistema que fue afectado por el niño costero, ¿y cómo van a responder eso cuando, cuando se haga una, una verdadera, que le digo, pues, no quiero llegar a, 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 a frases, ni a palabras fuertes, sino, pues, alguien revise, oye, total, acá al niño, al chicleado le afectó al niño costero, sistema de alcatría, y no se arronó, y cuando ustedes solo deberían hacer la reconstrucción. Pero, 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 ingeniero, ¿sabe qué? Eso es lo que me preocupa más bien, porque legalmente, no somos responsables de eso, o sea, legalmente, nosotros tenemos, es como decir, en un planito, nos han dicho, legalmente, reconstrucción es de esta calle, de la otra calle, pero no de la, del sistema completo, ¿no? En muchos casos, entonces, en este, o sea, es, eso es lo que el propio Ministerio de Vivienda, con las autoridades de Lambayeque, o de Chiclayo, en este momento, ¿no? Firmaron y dijeron, esto es la tarea de reconstrucción, eso es lo que a mí más bien me preocupa, porque yo aquí creo que, este, esa, acá, acá, digamos, de acuerdo a su experiencia y su visión como ingeniero, este, como especialista, es, oye, a nosotros, o sea, estábamos mal con el alcantarillado, vino el fenómeno del niño y colapsó todo, pero eso no se registra legalmente, ¿no? O sea, esto es lo que un poquito estoy advirtiendo, y por eso es que digo que es un poquito difícil nuestra tarea desde el punto de vista legal de vivienda, este, nos ha dado esa tarea, hace este, hace este sector, interven aquí, hace el pavimento por acá, pero, pero no nos ha dado la posibilidad de, de como que, que, este, de, digamos, como que modelar un proyecto integral, ¿no? No tenemos esa función, porque esa función la tiene él, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Este, y por eso es que aquí, yo creería que para este cambio, así quisiera yo, este, digamos, como, como reconstrucción, así quisiéramos nosotros como entidad de reconstrucción, no vamos a tener, pues, ni las habilitaciones legales, ni tampoco, este, sobre todo, tampoco la autorización técnica, ¿no? Entonces tendríamos que, este, tendríamos que ir primero, como el primer paso sería ir al Ministerio de Vivienda y para eso necesitamos las autoridades, yo, de las autoridades locales y regionales para que eleven esta discusión al ente rector y sea el ente rector el que decida, porque yo le diré, este, ingeniero, que he tenido este problema también con los entes rectores, ¿no? No sé si habrá escuchado, nosotros hacemos hospitales temporales, lo hemos hecho por ayudar, hacemos hospitales temporales y luego la región dice, no, yo no lo recibo, no, no quiero tu, no, no quiero tu hospital, ¿ya? Este, nos ha pasado eso, entonces, este, yo sí tengo, ya con, con esa experiencia, este, a mí me gustaría que siempre el ente rector esté o esté de acuerdo, esté de acuerdo a la región, porque, este, finalmente yo siempre estoy en el medio, y claro, como no tengo competencias, no los puedo obligar, si yo tuviera la competencia de decir, oye, esto, esto se tiene que ordenar así, es la forma de, pero lo que sí puedo hacer, es la forma de ejecutar, lo que sí puedo hacer es elevar esta preocupación, ¿no? Es, es, por lo menos planteárselo al Ministerio de Vivienda y decir, esta es una preocupación y que debería de, este, analizarse seguramente en su sector y también en coordinación con el, con, con el, con el gobernador de Lambayeque, ¿no? Para que puedan tomar una decisión al respecto, porque ciertamente, este, no, 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 nos preocupa lo que nos plantea, le hemos entendido, este, pero de nuestro lado solo quería que sepa que nosotros tenemos competencias muy limitadas, nosotros prácticamente hacemos lo que se ha señalado y lo que el ente rector de cada materia nos ha autorizado en el plan de reconstrucción y cuando nosotros aún así quisiéramos hacer más, nosotros tenemos que, digamos, someternos a la decisión y voluntad de los entes rectores y ese problema lo tengo en saneamiento cada día, porque toda la ciudad, todos los distritos, provincias, ciudades nos piden siempre lo mismo, oye dame un poco más de, a propósito de la reconstrucción, porque yo necesito dar una solución integral a la población y eso es algo que siempre se ha dicho de que no es competencia de reconstrucción, sino que es competencia del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y ahí estamos entre qué nace primero, este, cuál es lo primero, ¿no? Entonces, este, habría que ver incluso quién es la autoridad competente, de repente es la municipalidad, o sea, no sé si es la región o la municipalidad, este, provincial de Chiclayo, y si es así con el alcalde, pues tendremos que tener una reunión con el Ministerio de Vivienda para que se defina cuál es el trabajo y cuál es la estrategia, porque finalmente este, tu decisión es la que va a primar, ingeniero. Nosotros ahí, lo que podemos comprometernos con usted es que por lo menos elevaremos esta posición y esta preocupación que tiene la ciudad de Chiclayo, ¿no? Este, pero quisiera que usted también entienda que no depende lamentablemente de nuestra decisión. Correcto, sí la entiendo, doctora, entiende usted, y más aún que recién acaba de asumir la conducción de la autoridad, pero cuando digo usted, yo hoy me refiero al Estado peruano, al gobierno, obviamente, a otros niveles, o sea, ya, denos una semana nomás, vamos a tratar nosotros también con el Ministerio de Vivienda, con el ministro, ¿no? Y para poder tratar... Sí, ingeniero, ingeniero, ayúdeme, de repente, bueno, yo tengo también el teléfono del alcalde, en todo caso, usted conversa y yo también por mi parte le conversaré, porque creo que tiene que ser una cosa bien organizada, para que ya se vea que, o sea, acá no hay ni rencillas, ni digamos, ni pasados tormentosos, ¿no? Aquí lo que tenemos, como usted señala, a propósito del convenio de gobierno a gobierno, ¿qué proyecto hacemos de modo tal que la ciudadanía de Chiclayo se beneficie? O sea, no es, yo hago mi parte y tú haces la tuya y no sé si no me interesa si tú no haces la tuya, sino que, ¿cómo hacemos que ese proyecto tenga un mayor valor agregado, no? Y que, claro, que a propósito del tema, o sea, yo necesitaría de ustedes para conversar con el Ministerio de Vivienda y que él técnicamente también pueda expresarse, porque ciertamente usted entenderá que mi posición es un poco delicada, puede pensarse, ¿no? El Ministerio de Vivienda puede decir y, digamos, me podría pensar en términos coloquiales y esta metete, ¿qué quiere hacer? O sea, esto es lo mío y ella quiere hacer lo que me corresponde, ¿no? Entonces, no quiero que vaya, no quiero que lo tomen por ese lado, porque he tenido también algunos problemas, no es que yo quiera invadir la competencia de ningún Ministerio, sino que el proyecto mismo que a nosotros nos toca ejecutar hace que tengamos que analizar algunas otras aristas, ¿no? Por eso es mejor que ustedes lo presenten, que nosotros participemos y nosotros ya acompañamos esa posición, pero no la lideramos porque si no puede ser visto como que nosotros queremos invadir la competencia del Ministerio de Vivienda, ¿no? Le entiendo, doctora, le entiendo y nos queda, al menos me queda, conversar con el alcalde de Chitlayo y el alcalde Yo también lo haré. Yo lo voy a conversar el día miércoles, porque viene el feriado. El día miércoles me reúno con ellos para ver cuál es su parecer y podemos sumar fuerza, ¿no? Y de ahí conversaríamos ya con el ministro. Y estaremos en coordinación, doctora, ¿no? Porque esto no puede acabar. Tampoco no es un problema tan grande, nosotros vamos a los urbanos como en una reunión de una hora. Yo sé que hay muchas instancias, yo sé que normas, yo sé que hay responsabilidades. Y tenemos que sortear eso, pero lo importante es que ya ustedes han escuchado, de parte mía, ¿no? De la inviabilidad, del ágil plurial y de ese saldo que puede quedar, que puede ser orientado a un mejor propósito, como es la renovación de nuestro sistema de agua y alcantarillado, ¿no? Ojalá que sí se entienda, ¿no? Como usted lo ha dicho, no estamos acá para rencores y tampoco las cosas no están en pie. Ah, sí. Hay que cambiar. Y hay que, ahora que la plata va a ser escasa, ¿no? Hay que bien utilizarla. Lo más eficiente posible. Sí. Entonces, quedamos para reunirnos en el momento oportuno. Usted, ya estamos conectados, usted me escribe, yo también, o sea, yo creo que por ambos lados tenemos que conversar con el alcalde para que de repente él como autoridad lo lidere y nada, así tenemos que caminar hacia adelante para que esto funcione y yo le agradezco muchísimo esta reunión que nos haya planteado su preocupación, que luego será la nuestra, porque probablemente usted ya nos está alertando de una situación, de un riesgo que va a venir hacia adelante, así que se lo agradezco. Y nada, hacia adelante, en los siguientes pasos, igualmente estaremos coordinando para todo lo que se nos viene con el convenio de gobierno a gobierno, no solamente para el drenaje, sino también para el tratamiento de los cinco ríos que tenemos en la región Lampallique. Con todo gusto, doctora, con todo gusto. Listo, ingeniero. Y siempre, para terminar, tenga usted a nuestra predisposición de articular, ¿no?, acciones, y yo soy una tengo buena comunicación con su gerente regional, para poder con nuestra institución ahí colaborar con el propósito que ustedes siguen, reconstruir pues todo lo que el niño nos afectó, ¿no? Y ojalá que sea bien orientado, ¿no? Esperamos que sea especialmente en esta rectificación que todos piden. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a todos también a los que estamos conectados a través de esta plataforma virtual del Zoom, ¿ya? Y habrá oportunidad para reunirnos. Gracias nuevamente, doctora. Estamos conectados. Yo soy el 28 de julio. Igualmente, igualmente, un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. El 28 de julio. Gracias. 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 Gracias.